San Luis de Agualongo, Añazpamba, Yuracruz, Poño Cunga, Manzano Guarangui, Peñerrera que está por acá, Urcosiqui, Itambi. San Luis de Agualongo, Añazpamba, Yuracruz, Poño Cunga, Yuracruz, Poño Cunga, Yuracruz, Poño Cunga, Yuracruz, Poño Cunga, Yuracruz. San Luis de Agualongo, Añazpamba, Yuracruz, Poño Cunga, Yuracruz. San Luis de Agualongo, Añazpamba, Yuracruz, Poño Cunga, Yuracruz, Poño Cunga, Yuracruz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!